Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Los Viajes de Gemma. Hoy estamos en Manzanares el Real y hemos venido a ver su famosísimo castillo, aquí lo tenéis. Pero no solo eso, también veremos una original fuente del siglo XVI, su preciosa iglesia del siglo XIV, un puente también del siglo XVI, aunque de origen romano, le haremos un relajante paseo por la orilla del río Manzanares que da nombre a la localidad, veremos las ruinas del viejo castillo, subiremos a una preciosa ermita desde donde hay unas vistas espectaculares de la Pedriza y contemplaremos la puesta de sol en el embalse de Manzanares o embalse de Santillano. No os mováis porque empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Manzanares el Real está situado a 50 kilómetros de Madrid, a los pies de la Sierra de Guadarrama y de la Pedriza. Manzanares el Real, Patrimonio Histórico y Natural Lo primero que visitamos es la Fuente de las Ermitas, de principios del siglo XVI. Dio servicio a la Mesta, es decir, al ganado trasumante, a su paso por la Cañada Real. Está construida con bloques de granito y se compone de una fuente con abrevadero, una caseta distribuidora y varios canales. Frente a la fuente encontramos el majestuoso castillo, cuya entrada se sitúa en el lateral opuesto a la carretera. Este precioso palacio fortaleza, llamado Castillo de Manzanares el Real o Castillo de los Medioca, que fue construido en 1478 por el primer duca del Infantado y acabado por su hijo, Ibn. Es el castillo mejor conservado de la Comunidad de Madrid. Está rodeado por un muro de fortificación o barbacana, en cuya saguetera se puede apreciar que está esculpida la Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, título que ostentó Pedro González de Mendoza. Una de las características son las ventanas del arco mebe en medio punto, las tenemos aquí. Las torres, una en cada esquina y con esas bolas que son de claro estilo isabelino. El castillo consta de un patio porticado, seis plantas y un sótano. En el primer piso tiene una galería gótica que está considerada como la más bella de España. También alberga una colección de tapices y un museo de castillos españoles. Y está incluido en la ruta de los castillos, fortalezas y atalayas de la Comunidad de Madrid. Impresionante la vista de la Embalsa de Santillana desde el castillo. Una pasada. En 2013 se añadió un jardín renacentista. Salimos del recinto y giramos a la izquierda, hacia el centro. Y llegamos a la plaza del pueblo, donde está el ayuntamiento. Y, bueno, pues toda la placita, pues llena de terrazas, de bares, pues lo que es una plaza del pueblo, vamos. Justo detrás está la iglesia. Estamos ante la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, que tiene un montón de cigüeyes arriba. No sé si las podéis apreciar. Esta iglesia se cree que se fundó en el siglo XIV por el marqués de Santillana. Debido a las modificaciones que ha sufrido, no tiene un estilo definido. En ellas se mezclan el románico y el gótico. En la parte de detrás de la iglesia hay un pórtico renacentista, que tiene ocho arcos, uno de ellos de medio punto. Y luego en el jardín se pueden ver estelas mortuorias vascas del siglo XII. Continuamos bajando y cruzamos el ponte viejo o puente de la Cañada Real, que se construyó para unir la Rioja con Extremadura, para salvar el río en el paso por la Cañada Real segoviana. Se cobraba una tasa para cruzarlo, una especie de peaje, llamada impuesto de pontazgo. Aunque inicialmente fue de madera, en el siglo XVI se construyó un granito procedente de la pedriza. Nada más cruzarlo, a la derecha hay un caminito que baja un sendero que bordea el río. Desde el río Manzanares y ahí tenemos el puente viejo, o el puente de la Cañada Real. Bueno, ya está que hemos llegado, porque aquí ya se corta el caminito. Pero la verdad es que merece mucho la pena este pasadito al lado del río Manzanares, ¿eh? Muy chulo. Y al otro lado, en la otra orilla, vemos que hay mesas y sillas para picnic. Está muy bien. Y ahora seguimos subiendo, siguiendo la indicación ermita y la pedriza, y nos topamos con este mojón. Y Manzanares el Real está en el camino de Santiago Madrileño, y aquí tenemos la señal que lo indica. A Santiago, 626 kilómetros. A continuación encontramos las runas del Castillo Viejo, del que no está claro el origen. Unos creen que fue construido por los musulmanes de Madrid, y posteriormente reformado por el rey Alfonso XI en el siglo XIV, y otros creen que lo construyó Pedro González de Mendoza en el siglo XV. Cuando se concluya la campaña de excavación arqueológica que se está llevando a cabo, se conocerán sus orígenes exactos. Esta fue la primera fortaleza antes de que hicieran el castillo de los Mendoza, y de hecho dicen que se llevaron piedras de él para hacer el nuevo. Estaba hecho de granito, y una banda de ladrillo, como se puede apreciar. Y seguimos subiendo, siguiendo las indicaciones a la ermita de la Peña Sacra. Es un camino de tierra, pero está en buenas condiciones para subir en coche si no queréis hacerlo caminando. Cuando la veamos a la derecha, aparcamos, y ya hay que continuar caminando, pero es muy poca distancia. Y ya la tenemos aquí, la ermita de la Peña Sacra. Que se llama así precisamente porque está sobre la Peña Sacra, como su propio nombre indica. La ermita es de finales del siglo XV, aunque sus orígenes se remontan a la época de los celtas y druidas que habitaron en esta zona. Su interior solo se puede visitar el día de la fiesta en honor a la Virgen, el lunes de Pentecostés. Fue parcialmente destruida durante un incendio en el siglo XVIII, y también durante la guerra civil. Aparte de la ermita, pues lo mejor son las vistas que hay. A la pedriza. Y detrás podemos ver la Sierra Nevada, que ha nevado bastante el miércoles pasado y el viernes. Así que está muy, muy, muy nevadita ahora. Y a todo el valle. Tenemos allí el embalse de Santillana. Todos estos manzanares el real. Así que merece la pena subir, aunque solamente sea por eso. Y ahora vamos a bajar al pueblo y os voy a seguir enseñando más cositas, ¿vale? Bajamos y seguimos las indicaciones de cementerio, porque nada más pasarlo, sale este camino que bordea el embalse. Fijaos qué preciosidad. Está ubicado entre los términos municipales de Manzanares el real y Soto del real. Data de 1907, cuando se construyó la primera presa que fue inaugurada por Alfonso XIII. Y se terminó en 1969, cuando se construyó la segunda presa que duplicó la capacidad del embalse. En él vierten sus aguas el río Manzanares, el San Buriel y el Arroyo Mediano. Es el lugar de refugio de aves acuáticas de gran valor, como la cigüeña negra, patos y águilas. Y esta es la playita del embalse de Santillana. Enfrente tenemos la pedriza, se ve muy bien. El castillo nos lo tapa este árbol, pero estaría aquí a la derecha. La sierra toda nevada. La verdad es que el paisaje es increíble, nos ha hecho un día precioso, con un cielo azul. Vamos, impresionante. Aunque hay muchas bajadas a la orilla que pone solo pescadores, también hay pasos abiertos más adelante, por los que se puede bajar. Eso sí, el baño está prohibido. Y con esta preciosa puesta de sol desde las orillas del embalse, finalizamos el vídeo de hoy. Tienes información más detallada en mi web, www.losviajesdegema.com Nos ha encantado Manzanares al Real, si a ti también te ha gustado, no olvides dar un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, es gratis, así me apoyas, y compartir con tus amigos. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!